Sicarios que derraman sangre por la espalda. Sicarias y sicarios que vierten audios que se contradicen con hechos como por ejemplo la conducta humana y política ante la intervención constante de ellos planificada por ellos, que se siguen riendo de la estupidez y de la incapacidad de poder pensar haciendo un ejercicio lógico y coherente en la comparación de qué ocurre, a quién se censura siempre, a quién se ataca siempre, quiénes quedan impunes, quiénes ganan fortunas, quiénes sufren y quiénes ríen.